Sebastián no sabía de la existencia de Bebechita, no sabía quién era, nunca en su vida la había visto, nunca me había hablado. ¿De qué es que te gusta Rome y te gusta Guti y me bajaste a Sebastián? La casa de los famosos cuatro, Rome y Alana, molestos porque Bebechita inventó chismes de ellos. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Resulta que, recientemente, la Bebechita quería tener un romance con Rodrigo Rome. No obstante, él de una u otra forma trató de zafarse y al final, para no hacerla sentir mal, le dijo claramente que mejor no. No obstante, Alana también menciona que la Bebechita se ha encargado de decirle a toda la casa que ella prácticamente le baja a sus ligues o novios. Por esa cuestión, ambos empezaron a hablar con Cristina para aclarar las cosas porque aparentemente ella tenía dudas. En donde, Rodrigo dejó en claro que primeramente intentó ser cortés con Bebechita para no herirla. No obstante, cuando vio que no entendía, por más que le daba vueltas, le dejó en claro que no podían ser nada. Ante esto, Bebechita aparentemente solo dijo que entonces Rome no era tal y como ella pensaba. Obviamente esto no le gustó a Rome, pero menciona en su defensa que por más que le dijo de una manera suave que no y le puso pretextos, ella no entendía. Seguidamente a esto, Alana mencionó que Bebechita está por toda la casa diciendo que prácticamente ella le ha robado todos sus novios o ligues. A lo que rápidamente Alana manifestó que podrá querer mucho a Bebechita como su amiga, pero la realidad es que prácticamente la está dejando como una mala amiga y una mujer que de cierta manera sale con un hombre y con otro. Cuando ella no se maneja así, y dio un ejemplo, si una persona, en este caso una mujer, conociera a Brad Pitt y Brad Pitt le gustara a muchas mujeres, no porque otra mujer logre ser su esposa o su novia significa que le bajaste ese hombre a alguien. Y ese es el mismo caso que pasa con Alana. De hecho, Alana deja en claro que mientras ella fue novia de un chico, Bebechita nunca lo conoció en persona. Sebastián, el nombre de este personaje en cuestión, nunca supo de la existencia de Bebechita, no la conocía en persona, ni nada por el estilo. En todo el tiempo que estuvieron juntos, Sebastián no supo de esta mujer y cuando terminaron, ahora resulta que Bebechita tiene la versión de que Alana se lo bajó, simplemente porque Sebastián era su amor platónico. Por esa cuestión, Alana se defiende diciendo que ella no se maneja de esa manera y que es imposible que tú pienses que por ser o por tener un amor platónico, esa persona te pertenece y en automático es de tu propiedad. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.